bueno amigos bienvenidos a este vídeo en el que les voy a mostrar cómo añadir elementos de seguridad o de control en sus reuniones de Meet entonces para empezar quiero venir aquí a esta sección aclaro que este tutorial va a ser súper útil para quienes les aparezca acá esta opción de controles de organizador como lo sacamos le damos clic aquí donde está el icono de los participantes mostrar todos y aquí aparece controles de organizador entonces ahí está controles de organizador le doy clic allí me aparecen de entrada algunas opciones uno si quiero dejar que todo el mundo pueda compartir su pantalla de acá lo puedo habilitar o deshabilitar o que todos puedan enviar o no mensajes de chat de aquí lo puedo habilitar o deshabilitar ahora vamos a hacer una prueba de cómo funciona esto en la práctica y hay más ajustes vamos aquí donde dice ver todos los ajustes del organizador reitero lo que les decía hace un momento esto únicamente le aparece a las personas que usen una cuenta de gmail corporativa si por ejemplo ustedes usan un correo que termina en arroba gmail.com o gmail.com estoy haciendo pruebas y aún no está habilitadas estas opciones aquí tenemos acceso rápido ahí está activado es decir para que lo que está aquí no se cumpla mejor dicho miren que acá nos dicen acceso rápido cuando está desactivada entonces aplícalo aquí o sea si está en este estado de acá sucede lo que está acá listo entonces así lo que quiero es que sólo las personas a las que el organizador haya invitado puedan unirse sin solicitarlo si lo que quiero es que todas las demás personas tienen que solicitar unirse incluida las que se unen por el teléfono si quiero que los participantes no puedan unirse de forma anónima si quiero que son los organizadores puedan marcar el número externo de una reunión entonces dejo esta opción deshabilitada si quiero que sólo yo pueda compartir pantalla entonces selecciono esta si quiero que únicamente yo pueda enviar mensajes a través del chat entonces desactivo está bien lo que estoy haciendo es agregándole como más seguridad o más control a mi reunión de mí y eso como sabemos es muy importante y listo luego aquí lo dice rar y quedan los cambios guardados aquí en chat nos encontramos solamente con el control de poder enviar mensajes y como ya está deshabilitado entonces ahora voy a compartirle este enlace a otra persona entonces aquí voy a abrir una ventana nueva la pego acá listo aquí digamos que es otro ser humano que se quiere conectar a la sesión ese otro ser humano aquí pues debe seleccionar unas opciones para poder acceder yo le voy a desactivar la cámara y le digo acá solicitar unirse entonces dice podrás unirte cuando te lo permitan entonces si yo vuelvo aquí a mi google chrome me va a decir que alguien está solicitando unirse si yo no quiero que ingrese le doy en no admitir simplemente y ya queda rechazado que le va a aparecer a esta persona un mensaje que dice que no puedes unirte porque rechazaron tu solicitud esta es también una manera de controlar quien se puede y quien no se puede conectar voy a actualizar acá para intentar el acceso nuevamente le digo permitir permitir no puedes unirte a esta videollamada eso significa que ya quede expulsado definitivamente o sea que cuando tengamos personas que no queremos que se vuelvan a conectar ni que lo intenten ni siquiera cuando alguien se está portando muy mal por ejemplo podemos hacerle eso y ya no se pueden conectar a esta videollamada lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a veamos voy a abrir una ventana nueva no pero hagámoslo desde acá desde Mozilla voy a abrir una ventana nueva gmail.com porque pues definitivamente ya quedó baneada esta cuenta para esa reunión en la que me encuentro en este momento voy a probarlo desde acá a ver si me abre bueno entonces aquí tuve que abrir otro correo electrónico de los muchos que tengo y lo que voy a hacer es traer el enlace nuevamente le digo acá luego le decimos copiar luego aquí le decimos acá le decimos acá en una pestaña nueva le decimos pegar le digo acá permitir le digo acá que voy a apagar cámara y micrófono y le decimos solicitar unirse entonces desde donde somos anfitriones aquí si ya podemos aceptarlo ahí llegó a este sí lo voy a admitir admitir y ahí llega listo ya tenemos dos personas conectadas ahora voy a volver a la cuenta del invitado listo entonces miren que si le doy en chatear con todos dice el chat no está disponible en este momento ven también si le digo presentar ahora no tengo habilitada la opción de compartir pantalla tampoco tengo la opción de grabar la sesión bien entonces de esa manera ya no puedo ni escribir por chat ni tampoco puedo compartir pantalla ni todas las demás funciones que deshabilitamos hace un momento y otra cosa importante es que los invitados tampoco tienen habilitada nunca la opción de poder expulsar personas de la sala únicamente el anfitrión en ese orden día les voy a mostrar también uno como puede expulsar personas de la sala vuelvo aquí a mi vista de anfitrión y para eso lo que hago es venir acá al nombre de la persona que quiero expulsar que es esta de aquí abajito le doy clic en los tres puntos luego le digo eliminar de la reunión y con eso pues ya no puede acceder más si por ejemplo el anfitrión quiere enviarle un mensaje a todo el mundo entonces escribo acá hola ahí estamos en la vista de anfitrión ahora voy a pasar a la vista de invitados la vista de invitados entonces esta es voy al chat y ahí aparece el hola que acabo de decir sigue sin estarme habilitado ahora que pasa si yo no voy a habilitar permisos entonces lo que hago es darle clic aquí en este para que los permisos de chat regresen vengo acá aquí ya dice que está habilitado entonces ya puede escribir el invitado también si quiero habilitar el de compartir pantalla entonces el anfitrión debe venir aquí a personas controles de organizador y debe habilitar la opción de compartir su pantalla listo entonces ya cuando vengo a la vista de el invitado ya le aparece la opción de presentar ahora y ahí ya lo puede hacer también digamos si queremos hacer una reunión relativamente cerrada donde únicamente se puedan conectar personas con determinados correos usamos esta opción de añadir personas escribimos ahí aquí el correo electrónico a los cuales queremos invitarlo entonces escribimos ponemos ahí la cuenta de correo electrónico y le decimos enviar correo ya les va a llegar un email diciéndoles fulano o alejandro lo acaba de invitar a una reunión este es el enlace único por favor no lo comparta algo de ese estilo entonces ahí eso es lo que sucede cuando le damos en enviar correo un momento veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta al video eso hace muy triste a Michi cambia la cara a Michi suscribiéndote y dándole al me gusta adelante si eso es muchas gracias y finalmente una última cosa que encontré es que no es bueno que podemos más bien encontrar esa opción de configuraciones de la llamada dando clic acá en el icono de personas o a través de este icono de seguridad que está también aquí de controles de organizador y allí tenemos más opciones listo entonces espero les sean útiles estas recomendaciones que les acabo de compartir para sus sesiones en línea para sus clases virtuales entre otros hasta un próximo video y por favor si les fue útil este video les agradezco si le dan me gusta se suscriben al canal lo comparten con sus amigos o colegas y hasta la próxima y hasta la próxima